Damas y caballeros, The Walt Disney Company ha decidido celebrar el mes del orgullo de una forma impensable, cancelando contenido LGBT, no es ninguna broma y de hecho esto ha llegado a niveles impresionantes, atentos mucho ojo. Nosotros podemos ver el siguiente tweet de alinada que dice Disney, feliz orgullo amigues, ustedes saben que estamos en junio que es el mes del orgullo y que en este mes muchísimos medios de comunicación, muchísimas empresas, muchísimas compañías cambian sus logos por la bandera del arco iris, ok, están en su derecho de hacerlo. Entonces aquí pone Vicky, también Disney simultáneamente procede a cancelar The Old House y Willow, chicos esto no es ninguna broma, realmente The Walt Disney Company ha hecho este tipo de cosas, recordemos que hace no mucho cancelaron The Old House, incluso aquí no los dicen The Old House porque cancelaron la serie de Disney Plus. La ficción animada creada por Dana Terrasse terminará el próximo 8 de abril, este es el motivo por el cual no continuará lanzando episodios en un futuro, pero no solo eso, también recordemos que cancelaron Willow, pero lo de Willow ha llegado a un nuevo nivel, lo de Willow ha alcanzado niveles impresionantes y es que resulta que la serie no solo fue cancelada, sino que además la están eliminando de Disney Plus. No es ninguna broma, una serie creada por Disney está siendo eliminada de la plataforma que tiene todo el contenido de Disney, ¿sí? Willow ya no estará en Disney Plus y aquí podemos ver el artículo que nos dice, serie de Willow será eliminada del catálogo de Disney Plus junto con docenas de títulos. Disney está llevando a cabo una estrategia para reducir costos y parte de ella consiste en eliminar varias producciones del catálogo. Yo sé que esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque claramente Willow pues ya fue creada, ya fue producida, prácticamente la elaboraron las personas de Disney y uno podría llegar a preguntarse, a ver Astro, si esta serie fue creada por Disney, entonces, ¿qué es lo que le cuesta a Disney mantenerla dentro de su propia plataforma? Bueno chicos, resulta que por increíble que parezca, para poder Disney tener esta serie dentro de Disney Plus, Disney debe pagarse dinero a sí mismo. Sí, yo lo sé, suena un poco extraño, pero así es como funciona esto. Por lo tanto, pues claramente lo que quiere Disney es ahorrar ese costo, que además, por si fuera poco, recordemos que dentro de ese pago se incluye impuestos al gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto, no es gratis. Claro que cuesta dinero y estoy totalmente convencido de que la serie de Willow fue un fracaso. Recordemos que su primer episodio, o sea, su pico, tuvo tan solo 300 mil espectadores. Tiene más un video de YouTube, tiene muchísimas más reproducciones, un video de Dross Rodzang, pero muchísimas, como a veces 10 veces más visualizaciones, un video de Dross que lo que tuvo la serie de Willow. Con diferencia de que un video de Dross, pues obviamente, recordemos que sí, es un video que cuenta con el tiempo de Dross, cuenta con investigación, pero el presupuesto de un video de Dross es mínimo. Cosa que una serie de Willow costó millones de dólares. Entonces, imagínense nada más el nivel del desastre, el nivel de la catástrofe. Esto no significa que Willow vaya a desaparecer por siempre. Willow probablemente lo que intenta hacer Disney es casi regalarla a alguna otra plataforma como Netflix, como Amazon Prime Video, como HBO Max, quién sabe. Pero recordemos que Disney ya va a comenzar a hacer eso, ya va a comenzar a darle su propio contenido a la competencia. Debido a que, pues obviamente, no saca ningún dinero dejando su propio contenido dentro de una plataforma como Disney Plus, que pierde 1.500 millones de dólares al año. Lo cual es una absoluta locura. Por lo tanto, sí, prácticamente han decidido no solamente cancelar Willow, sino que además han decidido eliminarla de Disney Plus. Y esta en su momento fue una serie en la cual, pues los de Disney dijeron, nosotros estamos orgullosos de que las personas LGBT se sientan representadas con esta serie. Porque recordemos que, a ver, Willow es una historia que en realidad es una película de culto del año de 1900. ¿Cuál año fue? 88, 89, por ahí. Casi que es el mismo tiempo de La Sirenita. Entonces, esta película es de Lucasfilm. Por lo tanto, en su momento fue muy popular, fue muy famosa y tiene muchísimos fans. Sin embargo, Willow trata sobre este personaje de aquel enanito. Resulta que pasaron los años, muchísimos años, sacando una nueva serie, poniendo en la portada al enanito. Y resulta que él no es el protagonista, sino que son dos mujeres que son pareja LGBT. Y esto, obviamente, al final del día terminó enfadando a las personas que terminaron boicoteando esta serie. Eso fue lo que ocurrió, básicamente. Entonces, Willow no solamente fue boicoteada, no solamente fodeada, no solamente fue repudiada por los propios fans de Willow. Sino que además, pues recordemos que ahora ya está siendo eliminada y ninguneada por The Walt Disney Company. Que les recuerdo, una compañía que según está celebrando el mes del orgullo. Y aquí no los ponen. Hay algo bastante curioso. Si nosotros los ponemos a ver, pues al parecer como que Disney aquí en este letrerito no están, no tienen el logo LGBT, ¿no? No tienen los colores del arco iris. Qué extraño. Como que cada vez aparece menos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de Disney+. Vamos a ver si tienen su colección Pride, que siempre la ponen. Es decir, cada año Disney en Disney+, pone aquí enfrente toda una colección del orgullo, Pride, y ponen los colores del arco iris. Vamos a ver si continúa aquí, ¿no? Vamos a ver, aquí está Peter Pan and Wendy. Imagínense, si está Peter Pan and Wendy, que es un fiasco de película, me imagino que debe haber algo para celebrar el orgullo, ¿no? Vamos a seguir, ok, ok, todavía nada, nada, no hay nada. Miren, está Coco, es algo que es viejísima esta película de allá, ya tiene varios años. Me imagino que debe haber alguna celebración del orgullo. Turning Red, una película que tiene un año, que costó por cierto 175 millones de dólares y que fue un fiasco. Elemental, que es una película que va a salir en cines dentro de un par de semanas y que pinta muy mal, por cierto, la taquilla de esta película. A ver, Entrelazados, Avatar. ¿Dónde está Anne Madan de Wasco Antumanía? Que fue un fiasco absoluto en la taquilla. Que al parecer Disney va a perder 125 millones de dólares con esta basura. Y no veo nada del orgullo. Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones. Hoy, al parecer, están ocultando la colección Pride. Entonces, seguramente vamos a bajar. Miren, aquí tienen la colección de Indiana Jones porque recordemos que a finales de este mes de junio se estrena la película de Indiana Jones donde, pues, el famosísimo héroe se retira. Sin embargo, me imagino que si seguimos bajando va a haber algo Pride aquí. Va a haber algo para celebrar el orgullo. Uy, 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 no hay absolutamente nada, chicos. ¿Qué pasó con The Walt Disney Company? Parece ser que no están interesados en celebrar a la comunidad LGBT. Si ellos me han vendido que supuestamente son súper inclusivos, súper diversos y no veo absolutamente nada por aquí. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a buscar. Aquí ya aparece. Miren, aquí está. Colección Pride. Imagínense, tienes que ir hasta acá para encontrar algo que antes te ponían en portada. O sea, te lo ponían prácticamente aquí. Donde están entrelazados, tú entrabas hace un año y aquí es donde te salía la colección Pride. Y ahora está acá. Imagínense. Y aquí te aparece en talento con orgullo, ¿no? Y te aparece incluso aquí el toñón, miren nada más. Aquí podemos ver episodios con orgullo. Besa una chica de Glee. Aquí vemos bastantes más cosas, ¿no? Incluso aquí podemos ver series, películas y cortos. Ok, ganadores y nominados. Trevor, Zombies 3. Vale. La familia Proud. ¿Recuerdan esta basura de la familia Proud? Todo lo que hicieron en un episodio que fue sumamente polémico. Bueno, aquí está. Imagínense. ¿Dónde está Lightyear? ¿Qué es lo que ha pasado con Lightyear, chicos? Ah, sí. Ya me acordé qué es lo que ocurrió con Lightyear. ¿Recuerdan, no? Si no me equivoco, prácticamente lo de Lightyear fue una catástrofe. Aquí lo tenemos, miren. Disney Pixar ha despedido a Angus McLean, director de Lightyear 2022. Deadline estima que Lightyear fue el tercer mayor fracaso del 2022, dejándole pérdidas de cientos de millones de dólares a The Walt Disney Company. Esto, damas y caballeros, fue lo que ocurrió con Lightyear. Es decir, una absoluta catástrofe. La película perdió millones y millones de dólares y Disney, pues claramente, no sabían ya qué hacer con esto. Entonces, miren, no lo están usando para celebrar el mes del orgullo. Recordemos que esta película ellos la vendieron como la primer película animada en presentar a una pareja abiertamente LGBT de dos mujeres. Recordemos toda la polémica que hubo, toda la polémica que ocurrió. Y no ponen a la película para celebrar el Pride. No está aquí. Imagínense nada más el nivel del fiasco, el nivel de la catástrofe. Por cierto, vamos a buscar Lightyear para que vean que aquí está la película. O sea, porque uno puede agarrar y decir, no Astro, es que seguro no la tienen. Claro que la tienen. Aquí está, la puedes ver a Lightyear. Entonces, simplemente no la quisieron meter dentro del catálogo del orgullo de The Walt Disney Company. Y les recuerdo, obviamente Willow no va a estar porque Willow ya está eliminada. E incluso, miren, miren lo que ocurrió con Willow. Willow, guionistas y fans reaccionan a la eliminación de la serie del catálogo de Disney+. Es absolutamente cruel. Disney ha hecho una súbita jugada que dejará en el limbo a más de una docena de títulos. Damas y caballeros, este es The Walt Disney Company. Mientras venden su mes del orgullo, mientras venden su igualdad, su prosperidad, mientras se venden como inclusivos y diversos, simultáneamente están eliminando títulos LGBT. Simultáneamente están ocultando absolutamente todo. Este es el verdadero rostro de The Walt Disney Company, chicos. Recuerden, ahora incluso ocultan el tema del mes del orgullo. Hasta aquí está Pride, debes ir a buscarlo. No es tan fácil encontrarlo, no es tan sencillo como solía serlo en el pasado. Cada vez más oculto, cada vez eliminando más series con este tipo de contenidos. Parece ser que The Walt Disney Company simple y sencillamente solo se vende como inclusivo, pero en el fondo no lo es. ¿Qué no diría, chicos? Sorprendidos, honestamente, yo no, bajo ninguna circunstancia. No se puede esperar absolutamente nada de la misma compañía que grabó Mulan en la región autónoma de Xinjiang, donde están los Uyghurs en China. Es decir, los Uyghurs, para quien no lo sepa, es una etnia que forma parte de la religión del amor, los cuales en la actualidad, lamentablemente, al parecer muchos de ellos estarían siendo atrapados en campos de concentración por el Partido Comunista Chino. Algo que claramente es muy grave, pero que está ocurriendo en la actualidad en China. Y pues a Disney no le importó y fueron justo a ese lugar donde están los campos de concentración a grabar Mulan. Impresionante. Disney siendo Disney. Y estos son los humanistas, los inclusivos y los diversos, chicos. Se la suda por completo. Recordemos también lo que han hecho con el tema de varias películas que recortan escenas. Como incluso Victoria Alonso, esta mujer que formó parte de Marvel Studios, agarró y prácticamente quería demandar a la compañía, argumentando que a ella la despidieron por supuestamente tratar de proteger escenas LGBT que habían en varias películas de Marvel y que según Disney quería cortar para los países asiáticos. Increíble chicos, Disney siendo Disney. ¿Quién lo diría sorprendidos? Yo no. Así es como ellos celebran el mes del orgullo. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima.